¡Suscríbete! 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 ¡Oh yeah! ¡Oh my God! Nos emocionamos la hostia. Y luego hay una cámara... Y claro, si va esto más rápido... O sea, tú piensas que si va más rápido la canción... Cuando el tío hace... Es que es imposible cantarla. ¡Ya mete palabras que no hay quien cojonescante!